A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, talones atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estocada con alcance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A continuación, estocadas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, sentadillas laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Tiempo de descanso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, side lunge windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, Squat and Kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. advance. Tiempo. Tiempo. A continuación, Quatre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, squat arm lifts. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, knee raises. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Tiempo de descanso! A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. A continuación, standing crunch. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, ventral lunge. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, waist pinchers, ¡tiempo de descanso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, high knee jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tiempo de descanso. A continuación, torsa rotación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Cuatro. Tres. Nueca. Cuatro. Cuatro. En eso. Cuatro. En eso. Cuatro. Segundo. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, torso twists. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, body rotations. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, curvas laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitased! ¡Felicitaciones! Gracias por ver el video.